El delirio El delirio Y que vuelva no más Si está en su casa Bienvenida de mates y gorriones Bienvenida de vinos y de farra Por su primer amor que fue milonga De su primer amor que fue guitarra Lo habían apolillado tenores engolados Lo encerraron en museos repetidos centelarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el tango, lo hicieron tan cornuro que aburrieron, lo exportaron, le llenaron de sellos el pasaporte, lo pisotearon a atléticos bailarines que saltaban demasiado, a él que nació maldito y mal parido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de cuparsitas, señores, vuelve el tango, mozzarella y sin barulho, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de su siempre, vestido de bacán y de zapatillas. Se dejó el fungibiejo para que no vayan a creer que da vergüenza, se arrancó el quincho zanahoria, la billú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino en bombi, lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pides, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio, ¿cuándo? Siga, siga y la pelota no se mancha, vuelve el tango y que buffen los eunicos. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango, se escapó de enredadas partituras. Los que no lo conocen lo pedían, alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta no más, la que dormía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!